Música Muy buenos días, nos encontramos este 8 de diciembre en el centro de votación Romulo Intancor 1 lo cual en este centro hay dos mesas electorales fueron aperturadas en novedad un 100% a las 6.20 de la mañana y hay una afluencia de votantes normalmente hasta la hora aquí congruyen 930 votantes Música Ah, no, acabo de llegar, es rápido No, no he observado ninguna irregularidad por los momentos aquí Bueno, que vengan a ejercer su derecho al voto, que este es obligatorio para todos es un derecho pero es un deber también es obligatorio para que podamos escoger a aquellas personas que vayan a llevar el futuro de nuestro municipio en estos momentos Llamado a la paz Bueno, por el momento todo va bien, con calma, que se sigan manteniendo así y que salgan a votar a la calle, ese es el llamado ¿Va a reconocer los votos? Claro, claro que sí El CNE ahorita está transparente, impecable y yo siempre voy a reconocer su voto por los momentos Música Como así, voy a hacer un buen trabajo y el llamado a todos los votantes que tienen que participar en estas elecciones porque se trata de la democracia protagónica y participativa que dice la constitución le hacemos valer con nuestro voto a votar a todo mundo Música Música